muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de los diamantes dobles que pasó con estos diamantes dobles cuando van a estar llegando y toda esta cuestión es gente hoy les voy a hablar al respecto de toda esa información que se ha filtrado últimamente al respecto pero bueno gente antes de continuar les agradecer y si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo ese tipo de contenido por favor suscríbete activa la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas estombo el gays roblox free fire no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente como saben se aproxima lo que viene siendo pues el evento de runas justamente esta semana vendrá siendo pues la semana principal de este evento de runas y como saben vamos a tener la llegada en esta semana de lo que tendré siendo pues cosas que van a estar bastante geniales y muy muy interesante vale gente entonces hace unos días estuvo llegando el hiper libro aquí lo pueden estar observando y lo que tendré siendo que los próximos días vamos a tener también lo que tendré siendo por la llegada de algunas que otras recompensas como lo que tendré siendo pues esa skin que pueden observar en la parte de acá que ya está confirmado que estará llegando en una especie de torre de toques ahí la pueden estar observando sinceramente una skin que en lo personal me parece que está bastante genial muy buena junto a lo que tendré siendo pues los puños que pueden estar observando la parte de acá que serían los puños de revolución ahí los pueden estar viendo puños que también están bastante geniales y bueno gente se ha filtrado que estos dos premios van a estar llegando para esta misma semana con lo que tendré siendo por la ocasión del evento de runas y como saben garena siempre que trae un evento importante en el juego y también cada que pues trae una torre de tokens original suele traer lo que tendré siendo pues diamantes dobles además de que como saben bueno los diamantes dobles suelen llegar cada dos meses garena trajo diamantes dobles durante el mes de diciembre estuvo teniendo diamantes dobles durante el mes de febrero y haría estar teniendo diamantes dobles ahorita durante lo que tendré siendo pues este mes de abril vale gente por lo tanto se ha filtrado que en este mes de abril si o si deberían estar llegando diamantes dobles y como les repito pues lo más probable es que va a estar llegando en esta misma semana tal vez con lo que tendré siendo pues la cuestión del evento de runas así gente bueno y es que como saben la cuestión de la llegada de los diamantes dobles estaría para lo que tendré siendo pues todo este mes de abril de hecho quedan dos últimos fines de semana con lo que tendré siendo pues esta cuestión del mes de abril y en estos dos últimos fines de semana vendría siendo pues la posible llegué a los diamantes dobles como saben los diamantes dobles suelen salir los fines de semana por lo tanto podría estar llegando este próximo fin de semana 23 24 de abril o podría tardarse un poco hasta el 30 de abril que bueno en caso de que lleguen en esta semana lo más probable es que va a estar llegando con lo que tendré siendo la temática de runas y la torre de tokens y si llega a salir en el fin de semana del 30 de abril puede estar llegando evidentemente con lo que tendré siendo por la cuestión de la temática del evento de escarlata vale gente que tendré siendo pues el evento que pueden observar en la parte de acá es en tu escarlata y lo pueden estar observando entonces ahí tenemos las dos temáticas para la llegada de los diamantes dobles y lo que tendré siendo pues está esta fecha que sería sí o sí para ese mes de abril a más tardar en caso de que arena lee por retarde ese evento sería para el mes de mayo a más tardar vale gente sin embargo pues los diamantes dobles estarían llegando muy 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 pronto y en caso de que lleguen los más probable es que van a estar llegando ya sea en lo que tendré siendo pues pago store o lo que tendré siendo pues el evento de menos es más dentro del juego cualquiera de estas dos formas garena lo estaré trayendo ya sea pago store o menos es más sin embargo pues estaré llegando dentro de muy muy pronto vale gente como saben al respecto de la rueda del viejo ya se ha confirmado que en el próximo evento de torre del rey estaré llegando esta arma del viejo sería la última vez que arena la regrese la rueda del viejo por evento de diamantes ya que la estaría regalando en ese mismo año y es que como saben durante todo el año pasado garena la estuvo regalando para regiones asiáticas y este tipo de eventos que arena está regalando para algunas regiones suele traerlas un año después para nuestra región lo mismo pasó con lo que tendré siendo pues la llegada del criminal verde que arena lo estuvo regresando pues durante 2021 para lo que sería la región de rasil y el año pasado apenas lo viene a traer a nuestra región por lo tanto pues como garena durante todo el año pasado estuvo regalando la regi la barba del viejo en regiones pues externas a la nuestra en este año debería estar llegando esa barba del viejo y lo más probable es que ya esté llegando posiblemente durante este evento de aniversario que se celebraría durante el mes de agosto o lo que tendrá siendo pues el evento de navidad que sería durante el mes de diciembre sin embargo los rumores apuntan a que garena la estaría regresando más o menos en estas fechas entonces está vendría siendo gente la información y las fechas de los diamantes dobles y la barba del viejo espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta, suscribirse, actuar la campanita, pueden seguirme en facebook en bulla en instagram, recuerden que en tu canal segundo le tengo un canal de tiktok y que ahorita os queda que hay un momento esperando la agenda semanal además de que ahorita os queda en y nos vemos en el próximo vídeo chao